La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Estas declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, desataron una fuerte polémica. En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción. Y tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cohesionada, lista. Yo solamente le diría a esta basura, si usted dice que a Venezuela hay que invadirla, prepare su fusilo yo. Y aquí lo esperamos. Basura, basura. Por un lado, está la postura de quienes consideran que la única salida efectiva para la restauración de la democracia en Venezuela es la solución militar. La declaración del Grupo de Lima, indicando que están en contra del uso de la fuerza para que se rescate la libertad de los venezolanos, no puede ser ni más desafortunada ni más inapropiada. La otra posición es la de quienes defienden la solución pacífica y negociada como principal herramienta para superar la crisis política y enfrentar las violaciones a los derechos humanos que por culpa del régimen sufre el país bolivariano. Esta crisis migratoria no tiene parangón, no tiene precedente en la historia contemporánea de América Latina. Estamos hablando de miles y de, a estas alturas, millones de venezolanos que se han visto obligados a salir de su país porque en su país no hay medicinas. Y mientras cientos de miles de venezolanos son víctimas de la crisis económica y huyen con hambre de su país, estas imágenes de Nicolás Maduro en uno de los restaurantes más costosos del mundo, desatan una profunda indignación. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el análisis sobre el impacto que tienen estas imágenes al interior de Venezuela y el debate sobre las soluciones que están sobre la mesa para rescatar al pueblo venezolano que hoy como nunca antes sufre las consecuencias de una dictadura que pese a la crisis económica y política continúa atornillada en el poder. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches, La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Enciende las luces para que usted vea. El punto clave de la noticia, soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el debate en el continente americano sobre si es o no posible la intervención militar y si esta es una solución viable y legítima para recuperar la democracia en Venezuela. El punto clave, el próximo año el chavismo completará 20 años en el poder y hoy más que nunca la comunidad internacional siente los coletazos de la crisis política, económica, social y humanitaria que vive el país bolivariano. El éxodo de venezolanos aumenta y pese a que el régimen niega la grave situación, los países de la región ya comienzan a sufrirla en carne propia. El punto clave de esta noticia, dos posiciones chocan. Por un lado, la voz de quienes piden no descartar una intervención militar como salida a la crisis. Y por el otro, la posición de quienes defienden que esa salida sería nefasta y que debe privilegiarse una salida pacífica y negociada en el marco del derecho internacional. Somos gente de paz, pero somos guerreros y guerreras. Y a nuestro suelo, a nuestra tierra no la toca nadie, ni la tocará nadie. Una intervención militar sería la solución definitiva para ponerle fin al régimen de Nicolás Maduro. Esa hipotética alternativa, en medio de la aguda crisis que azota Venezuela y que ha desencadenado el éxodo de miles de personas hacia otros países en la región, volvió al centro del debate internacional. El motivo, una declaración del secretario general de la Organización de los Estados Americanos al término de su visita a zona de frontera colombo-venezolana el pasado viernes. En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción. Porque definitivamente, definitivamente, el régimen de Nicolás Maduro, lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población, en violación de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, en el éxodo inducido que está impulsando, hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debamos descartar ninguna acción. Estas palabras de Luis Almagro desataron la inmediata reacción de 10 de los países que hacen parte del llamado Grupo de Lima, grupo conformado a iniciativa del gobierno de Perú en agosto de 2017, para hacer seguimiento a la ruptura del orden democrático en Venezuela. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, países miembros del Grupo de Lima, reafirman su compromiso para contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela y a la superación de la grave crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país, a través de una salida pacífica y negociada. Así mismo expresan su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela. Luego del comunicado que no fue respaldado por Canadá, Colombia, Guyana ni Panamá, el secretario general de la OEA emitió una nueva declaración. A partir de ahí, algunas interpretaciones maniqueístas buscaron cambiar el eje de la discusión. El desarrollo fue que hablábamos de ataque militar, de violencia, que era más favorable a la agresión armada. No es cierto. A las afirmaciones iniciales de Almagro, en las que no descartó ninguna acción frente al régimen venezolano, el gobierno de Maduro respondió anunciando denuncias contra el secretario general de la OEA. Te digo, como diría Cantinflas, a ese señor ni lo ignoro. Él ya está en el basural de la historia. Es una basura. Es cuestión de tiempo. Es una basura. Más nada. Por su parte, el presidente de Colombia insistió que deben buscarse todos los mecanismos diplomáticos posibles para arrinconar a la dictadura de Maduro. Yo he mantenido una línea. Mi línea no es belicista. Lo que nosotros necesitamos es que todo el continente y toda la comunidad internacional vea la magnitud de la crisis humanitaria y que se busquen soluciones a esa crisis humanitaria.